¿Quién agrega en arte y sobal? Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Que tarde conmigo contigo Teniendo un libro feliz de mi vida Con tu mirada y anjo y tu mirada Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo el que va a sonar Eso se los presenta y no me enloquece Jamás aprende a vivir sin ti No creo que muy tarde conmigo Sí, sí, sí Contigo tenía todo el libro feliz Contigo tenía todo el libro feliz Realizado Si, sí, sí Justo What the hell Vamos a ver we're all ready for that Me confundí, me confundí a un acto Que me rodeó, surgió muerte esperanza Pero no, no dio el amor Hoy fue mi error Hoy me he dado a pensar Que no voy a ser yo que vas a dar Estos ceros me sonidos, me enloquecen Jamás aprendí a vivir sin ti No perdés que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenías todo y no perdí Contigo tenías todo y no perdí Contigo tenías todo y no perdí